En el Museo Nacional de Arte Decorativo se entregaron ayer los premios del Fondo Nacional de las Artes, los premios a la trayectoria 2012. El gran premio de este fondo fue entregado para el historiador Ricardo Piglia, pero hubo también en otros rubros, en la música, Dino Salusi, Liliana Herrero, en la danza, Ana María Stekelman, gran coreógrafa, también en los medios audiovisuales, Carlos Sorín, por el estreno de Días de Pesca, película que además se llevó el último domingo premios en el Festival de La Habana. También podemos hablar de Marilu Marini en el teatro. Todos ellos estuvieron anoche en esta entrega de premios donde también estuvo Visión 7. Le damos el premio a la trayectoria artística, año 2012, en especialidad música folclórica, la señora Liliana Herrero. Para mí es un gran final de año. La verdad que estoy muy contenta, muy honrada y emocionada también, la verdad. No me esperaba esto. Bueno, qué sé yo qué decirte, no sé qué decirte. Es una sensación extraña. He hecho muchas cosas en mi vida, pero también mucha gente hace cosas en su vida y muy interesantes y siempre me parece que hay que seguir buscando, siempre me parece que hay que seguir batallando y siempre me parece que hay que encontrarse una vez más, cada vez con la música, que es un encuentro angustiante y es un encuentro maravilloso, la verdad. Las dos cosas al mismo tiempo. Me siento muy contento, muy honrado. Primero porque me parece que el Fondo es una institución importantísima, muy original en su formato, en su funcionamiento, que apoya el arte, apoya a los jóvenes. Y también me siento contento porque siempre uno está más contento con los premios que le dan en el propio país. Hay gente que se pone más contenta con los premios del exterior, pero yo, en cambio, soy muy argentino. Me siento muy contento cuando el reconocimiento se da en la propia cultura. Estoy feliz de estar en mi país, en mi país de origen, con tanta alegría y viendo también todas las cosas maravillosas que la gente y tan creativas que la gente hace alrededor, los que los artistas hacen en todos los lenguajes y en todas las esferas. Y también con las ganas de participar en la medida de mis posibilidades a desarrollar también posibilidades nuevas que tiene el país y nuevas, abrir puertas, no sé, eso es lo que más me entusiasma.